De poder aportar con goles al equipo, hemos salido con la elección de poder regalarle una victoria a la gente que todavía confía en nosotros. Agradecido con Dios principalmente y agradecido al equipo de trabajo que es mi mujer, mi familia y los que nos dan la fuerza para cada día poder disfrutar de cada entrenamiento, de cada partido, cada fin de semana. Y bueno, trataremos de jugar hasta el último partido defendiendo la camiseta de Real Potosí. Siempre vamos a ser agradecidos porque nos dieron trabajo, así que nos vamos felices ahora de este partido. Vladi Vladi, pese a que se expulsó a un jugador a temprano inicio del partido, ustedes se duplicaron y lograron la victoria. Sí, sí, teníamos que hacer, sacar fuerzas desde donde no había. Teníamos mucha fe en nosotros, pese a que nos quedamos con hombres menos, pero nunca bajamos los brazos. Fuimos adelante a buscar el partido y como te digo, estábamos fortalecidos por el apoyo de la gente, de nuestra familia y queríamos regalarles un trufo. ¿Entiendes que la solidaridad fue importante? Sí, sí. Antes de entrar al partido dijimos que lo íbamos a hacer por nosotros porque hemos soportado muchas cosas, hemos sido fuertes para poder pasar muchos obstáculos. Así que este partido nos teníamos que dedicar primeramente a nosotros. Tratamos de ser siempre profesionales y defender, como te digo, la camiseta hasta el último partido.